Ya no quiero ser humano, ya no quiero ser real Quiero lo que nadie quiere, morirme sin resucitar Llevo las marcas de una vida sin pudor Llevo piedras en las venas, es todo lo que soy Hoy te despiertas en tu realidad La gente piensa que debes de cambiar Golpea fuerte, da un paso más Para que dejes de ser uno más Ya no entiendes lo que digo, ya no quieres despertar Te encontré en el abismo, un eco te quiere matar Eco, eco Sube, no me quieres saber, es tu arduo esperanza, tu padre Sube, no me quieres saber, es tu arduo esperanza Sube, no me quieres saber, es tu arduo esperanza Sube, no me quieres saber, es tu arduo esperanza Sube, no me quieres saber, es tu arduo esperanza